Amigos estilócratas, ¿ustedes cómo valoran su tiempo? ¿Ustedes creen que el tiempo es algo objetivo? ¿Que se mide nada más con las manecillas de un reloj? ¿O es algo subjetivo que tiene sus propias reglas según nuestras emociones, pensamientos y sentimientos? ¿Creen ustedes que las pasiones y rencores tienen buena memoria por el tiempo objetivo o por el subjetivo? ¿O quizá ustedes creen que hay más de un tiempo y por eso a veces este parece que se detiene cuando vemos una obra de arte? ¿O quizá no lo sepan y por eso, como don Emilio Pacheco, ustedes dirán que no me pregunten cómo pasa el tiempo? El nuevo video de Cliché se trata del tiempo y cómo ha sido interpretado. ¿Hay uno o muchos tiempos? No dejen de verlo, les garantizo que les gustará y les dejo la liga y por favor, suscríbanse al canal. Gracias.